La conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana se realiza con un desfile y actualmente con música moderna como reggaetón y banda. Sin embargo, las instituciones y la ciudadanía deberían recordar los pasajes históricos por los cuales sería este acontecimiento. Yo creo que más que nada tendríamos que hacerlo, sobre todo institucionalmente, a partir de recordar estos hitos que construyeron finalmente la narrativa de la Revolución o de cualquier etapa histórica. Y yo creo que ahí sí tendríamos que hacerlo a partir de ciertas acciones de difusión, entre otras cosas. Para el caso de Chiapas, el geógrafo lanzó esta recomendación. Yo siempre destaco que tenemos el orgullo de poseer un héroe, el héroe civil de México, que actúa justamente en este contexto, que es Belisario Amígues. Y yo creo que justo ahí tenemos que mostrarlo más y mostrar además cómo incluso muchas de sus posturas siguen siendo válidas, de sus argumentos siguen siendo válidos. Yo creo que en parte sería a partir de acciones de difusión lo que tenemos que hacer. Sobre todo cuando muchas veces las instituciones tienen, y bueno, llamará prácticamente todas gracias a las redes sociales, canales donde exhibir o mostrar lo que significó la Revolución Mexicana. En torno a la Revolución, que significó un conflicto armado en 1910 para oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz, que derivó en una guerra civil que cambió las estructuras políticas y sociales de México, se le preguntó si llegó a Chiapas y cómo se dio. Sí llegó. Y además llegó porque lo que conocemos ahora como Revolución es en realidad una construcción a partir de una serie de acontecimientos que se dan en todo el país. Algunas cuestiones subregionales, desde luego hay un eje que es la lucha en contra de la dictadura de Díaz, por supuesto, pero ahí se encausan cuestiones también regionales en el norte, en Morelos, en Chiapas, en Morelos. Es mi clave, por ejemplo, la pelea por la tierra de las comunidades. En el caso de la entidad, dijo que se generó un conflicto entre San Cristóbal y Tuxtla por la disputa de la sede de la capital. Porque lo primero que, digamos, lo primero que se da inmediatamente con la llegada del maderismo es la lucha entre San Cristóbal y Tuxtla, San Cristóbal queriendo recuperar la capitalidad del Estado y Tuxtla defendiendo su nuevo rango. Este conflicto que se da precisamente en 1911, cuando Madero llegó al poder, sirve de aliciente para que en San Cristóbal se crea que hay una oportunidad de recuperar el rango de capital para la ciudad y se da este conflicto, que es un conflicto también armado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.